Pelota cruzada, llegó a García, otra vez Méndez y otra vez Píriz. En el área, Vergesio, en el área, Ocampo. Y va al área, y va al área, pero saca muy bien Sousa. Y revienta Plaza, gana Martínez, la mete al medio, saca Rizzo. Con todo la borda. Y ahora Sousa, lo tocaron, dice que no, ¿eh? Atención, juego para Vergesio, puede venir, Vergesio, puede venir, Vergesio. Gol, gol, de Nacional, Vergesio. Gol, gol, de Nacional, el 9, el 9, el 9, Gonzalo Rubén, Vergesio. Atentis, llegan desde Argentina, importantísima noticia para el Club Nacional. De fútbol, la pierde Plaza en salida, protesta, Pinel, faul, dice que no el juez, dice que no en línea. Y Vergesio recibe y define a lo, Vergesio gana Nacional, 1 a 0. El quites de García. El árbitro en realidad está de espalda a la jugada. Después presten atención en alguna de las reiteraciones. Pero más allá de si lo toca o no lo toca, si es falta o no falta, en un fútbol donde todo se discute, donde todo se reclama, y seguramente las semanas estarán hablando de esa jugada y de cómo se inicia. Y hasta de la capacidad goleadora que tiene Vergesio por encima de los demás en el campeonato y que ha recobrado en las últimas dos fechas y este partido.